Y en Tingo María anuncian concurso de pintura sobre prevención de consumo de drogas. Por otra parte, las organizaciones lamentaron que no participe en un colegio donde se ha presentado casos de consumo de estupefacientes. Con la finalidad de que los escolares de la ciudad de Tingo María se manifiesten sobre la prevención del consumo de drogas, la Coalición Comunitaria de Castillo Grande convoca a un concurso de pintura. Rosa María Ugarte, coordinadora de la coalición, explicó a Inforegión que de todos los participantes se elegirán a tres que hayan presentado los mejores trabajos que serán enviados a Lima para ser parte de la etapa nacional del certamen. Anunció que en esta etapa local los premios consisten en reproductores MP3 y MP4, en tanto que en Lima los primeros lugares recibirán una mini laptop. Ugarte lamentó más adelante que el Colegio Comisarias Dávila, donde se han presentado casos de consumo de drogas, no participe en el concurso. También mostró su pena por el hecho de que los propios docentes de la referida institución no hayan difundido el certamen entre sus alumnos. Asimismo, informó que el financiamiento del concurso en esta segunda versión es de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica y de la Agencia de ese país para el Desarrollo Internacional USAID, quienes apoyan a la ONG CEDRO y al Ministerio de Educación en la labor de prevención del consumo de drogas. Finalmente precisó que la ceremonia de premiación será este sábado.